Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual A Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los titulares. Bienvenidos. Azonada se presentó entre comunidad y miembros de la Policía Nacional en el sector de la Mediagua, en el barrio Los Libertadores. Policía Nacional hizo lanzamiento de la Ruta de Convivencia y Seguridad Ciudadana durante tres días en el departamento de Arauca. Autoridades se reunieron con los gremios del departamento de Arauca para analizar el incremento del contrabando. El contrabando en el departamento de Arauca se ha incrementado. Los comerciantes están en la quiebra, dice Fenalco. El fin de semana se podrían conocer los avales para los candidatos del Partido Centro Democrático a la Cámara Representante por Arauca. Una azonada se presentó entre miembros de la comunidad e integrantes de la Policía Nacional en el sector de la Mediagua, en el municipio de Arauca. Un uniformado resultó herido en medio del enfrentamiento. Una azonada se presentó en orillas del río Arauca cuando la Policía Nacional realizaba un operativo para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Lamentablemente hay algo con lo que tenemos que vivir todavía y es que hay una cultura de ilegalidad que ha sido patentada por la costumbre. Hay gente que alega la protección del derecho del trabajo cuando están inmersos de pronto en la comisión de un comportamiento atípico que va contra el Código Nacional de Policía y Convivencia y muchas veces que viola de manera flagrante los postulados del Código Penal colombiano. O sea, aquí no se puede comerciar contrabando. Es algo que poco a poco estamos desensamblando de la cultura de la gente que vive a lo largo de esos 2.219 kilómetros de frontera que tenemos con Venezuela. Los uniformados iniciaron a hacer el procedimiento en el sector de la Mediagua, en el barrio Los Libertadores, cuando la comunidad reaccionó en contra de las autoridades. Bueno, indudablemente uno de los parámetros que son inquebrantables para nosotros es el tema del respeto a la vida, la integridad, la dignidad de las personas en un marco de respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Yo quiero que entiendan que somos una autoridad legítima del Estado colombiano por constitución, que estamos cumpliendo un mandato que es ejercer autoridad y control en ciertos puntos donde de pronto hay caos y hay desorden y hay anarquía. Es lamentable que los ciudadanos ataquen a su fuerza pública cuando la fuerza pública está desarrollando una actividad legal y formal. Por eso los ciudadanos que sean capturados en este tipo de agresiones, indudablemente tienen que ser judicializados. Estas intervenciones las viene realizando la Policía Nacional con el fin de incautar los productos de contrabando que ingresan desde el vecino país. Bueno, es que la opción es que los afrocanos y los colombianos miremos la institucionalidad. Ya los grupos al margen de la ley, los grupos criminales, llámese como se llamen, que han ejercido algún tipo de control en el territorio, ya están llamados a desaparecer. Un ciudadano honesto y transparente valora su fuerza pública, un ciudadano que es contraventor de la ley y los reglamentos, obvio que rechaza su fuerza pública, obvio como pedirle a un ciudadano que está infringiendo la ley y los reglamentos que vaya de la mano con la fuerza pública, viendo que está en una actividad flagrante. Los operativos continuarán con el fin de evitar que estos productos sean comercializados en esta zona de frontera. Y la Policía Nacional hizo el lanzamiento de la Ruta Convivencia y Seguridad Ciudadana que estará durante los próximos tres días. El comandante de la Regional Quinta de Policía estuvo al frente del lanzamiento de este programa en el departamento. La Policía Nacional en Arauca hizo el lanzamiento de la Ruta de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El acto estuvo a cargo del comandante de la Región Quinta de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una estrategia que cubre todas las ciudades capitales de nuestro país. Está lanzando hoy la Ruta por la Convivencia, mediante la cual queremos llegar a las ciudades capitales, en este caso Arauca Capital, y presentar una oferta institucional que va orientado precisamente a generar esa percepción de seguridad ciudadana positiva, mediante el ataque sistemático y continuo a diferentes fenómenos y factores generadores de inseguridad. O sea, queremos que los ciudadanos estén más conscientes de lo que es la seguridad, de lo que es su compromiso frente a ella, y sobre todo que todos juntos podamos actuar como un grupo sólido y coherente frente a estas manifestaciones delincuenciales y criminales. Este programa de la Ruta de la Convivencia se realiza de la mano con las autoridades civiles del departamento. La Ruta por la Convivencia se hace de la mano con las autoridades gubernamentales, municipales, judiciales, con los frentes de seguridad local, con las policías cívicas de mayores y de menores, y en general es un ejercicio en el cual todos estamos interactuando, buscando un objetivo común. La Ruta de la Convivencia y Seguridad Ciudadana se lanzó en todo el territorio colombiano. Bueno, primero es novedosa porque es un ejercicio articulado a nivel nacional, o sea, está en todo el país, en todas partes hay generales liderando estas estrategias, y es una suma de actividades específicas y puntuales, las cuales van orientadas a realizar allanamientos, a generar y materializar órdenes de capturas, a hacer diferentes reacciones preventivas, masivas, en algunos de los lugares que han sido identificados como íconos de inseguridad, y es allí donde queremos que la policía esté interactuando. La Policía Nacional desarrollará este plan en conjunto con las Fuerzas Militares del Departamento de Arauca. Sí, indudablemente, hay una articulación también con nuestras Fuerzas Militares, especialmente en algunos sectores periféricos, esta activa se llevará a cabo durante los días 21, 22 y 23 de noviembre. El objetivo de la Ruta de Convivencia es asegurar la tranquilidad a los habitantes de Arauca. El objetivo primordial es generar esa condición de tranquilidad en los diferentes habitantes, para que vean que su fuerza pública, su Policía Nacional, está actuando de cara a esas problemáticas que tanto los mortifican. Por eso, hay unos sitios, hay unos círculos estratégicos que hemos desarrollado al interior de la ciudad, donde hay una línea de priorización, y queremos que los parques, y que algunas zonas, en algunos barrios, pues ya dejen de ser esos focos contaminantes y tóxicos que aterran a los ciudadanos. Durante tres días estará a cargo de los operativos en el Departamento de Arauca, el General Gustavo Moreno, Comandante de la Región Quinta de la Policía. Hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas. Lo que importa es que llegues y llegues bien. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja. Sector Córdoba. Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24. Santa Fe. Santa Fecito. Unión. Sector Américas. Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20. Sector Lagunitas. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Fucsia. Hospital. Américas. Sector Avenida Quinta. Urbanización Coviaraucaima. Sector Puente Internacional. Meridiano 70. Urbanización Bosque Club. Urbanización Araguanay. Urbanización Guayacán Reservado. Urbanización Guayacán Plaza. El Chircal. San Carlos. Colegio Santo Domingo. Urbanización Santa Lenita. Urbanización Santa Bárbara. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Y las autoridades y los gremios del departamento de Arauca se reunieron para analizar las consecuencias del contrabando y los resultados de los operativos de la fuerza pública. Se concluyó que se intensificarán los controles en toda la línea fronteriza. En la Brigada 18 se cumplió con la mesa de trabajo con las máximas autoridades del departamento para analizar el incremento del contrabando que se está presentando en esta zona de frontera. La fuerza de tarea Quirón, aquí en el departamento de Arauca y en el municipio de Cubará y en el corregimiento de Zamoré, del municipio de Toledo, del norte de Santander, viene desarrollando unos puestos de control interinstitucionales con la Policía Nacional, con la Polfa, con Carabineros y con el ICA. Asimismo, nos hemos trazado la tarea de cada 15 días hacer una reunión de seguimiento, en este caso con todas las instituciones que tenemos que ver con la problemática que se nos está presentando con el contrabando en todas sus modalidades e inclusive con la participación de comerciantes de aquí de la región, precisamente para también recibir sus inquietudes, sus angustias y también con la información que ellos nos dan poder seguir contrarrestando este flagelo del contrabando. Los operativos se realizan cada 15 días en el departamento de Arauca. Esos operativos vienen y se van a seguir desarrollando permanentemente cada 15 días y precisamente al término de cada una de estas reuniones vamos a hacer una rueda de prensa precisamente para que cada una de las instituciones de la mano con el gobierno departamental, gobierno municipal y demás instituciones que tienen que ver con esta problemática puedan informarle a la opinión pública o puedan informarle a la comunidad cómo venimos nosotros contrarrestando este flagelo del contrabando en todas sus modalidades. Las incautaciones se han logrado gracias a la colaboración de la comunidad y los gremios. Día a día hemos venido mejorando, día a día hemos tenido más información por parte de todos los gremios para contrarrestar, como le digo, este flagelo del contrabando y precisamente estas reuniones de seguimiento es para venir evaluando la función y la misión que está cumpliendo cada una de las instituciones que tienen que ver con las problemáticas y así irlo mejorando. Los resultados se están viendo por parte de las fuerzas militares. Básicamente se han obtenido resultados desde el punto de vista de incautación de ganado, de incautación de perecederos, incautación de combustibles, incautación de textiles y de una cantidad de elementos que básicamente ahorita nos va a dar la información, la DIAN que la tiene más exactamente, pero sí hemos sido efectivos en contrarrestar el contrabando aquí en el departamento de Arauca. Cada 15 días se reúnen las autoridades con los gremios para realizar la mesa de movimiento. Tenemos una reunión cada 15 días y en el intermedio cada 8 días estamos haciendo unos boletines informativos precisamente para informarle a la comunidad, pero básicamente cada 15 días estamos haciendo el seguimiento a cómo va la estrategia para neutralizar el contrabando en el departamento de Arauca y también en especial aquí en el municipio de Arauca. La Polfa, DIAN, ICA y el INVIMA trabajan de la mano con las autoridades militares. Precisamente nosotros tenemos nuestra DIAN, tenemos la Polfa, la Policía Fiscalía de Banera y todas esas instituciones como el ICA, como el INVIMA que tienen que ver precisamente con la problemática y por eso estamos de una manera interinstitucional con ellos para que cada uno haga lo que le corresponde de una u otra forma, no es solamente una problemática militar o de fuerza pública sino que también todas las instituciones que tienen que ver con el control de este flagelo, estamos precisamente todos comprometidos para poderlo contrarrestar y neutralizarlo. Las fuerzas militares intensificarán los operativos con el fin de contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Y el alto nivel de contrabando que se viene presentando en el departamento de Arauca tiene prácticamente quebrados a los comerciantes de esta región, ha indicado el representante de FENALCO para el departamento de Arauca. Los comerciantes del departamento de Arauca están siendo afectados por el gran volumen de contrabando que está ingresando a territorio colombiano por esta zona de frontera. Tenemos que ser conscientes que estamos siendo víctimas de unos grandes e infinitos volúmenes de contrabando que nunca se han visto en Arauca en realidad, no solamente por parte de alimentos, semovientes, sino de toda clase de artículos que afectan a todos los establecimientos que en Arauca están pagando impuestos, que están generando empleo, que están pagando arriendo, en fin, que están en una actividad económica muy importante. Los comerciantes se sienten agradecidos por las acciones que se vienen adelantando por parte de las autoridades. Me siento muy complacido que al fin estamos haciendo una labor integral de todas las instituciones que tienen que ver con este control, no solamente esto es de la Polfa, de la DIAN, este es un problema que tenemos que combatir entre todos, tiene que estar la fuerza pública representada por la Armada, por la Policía, por el Ejército e igualmente tienen que estar instituciones como INVIMA, como ELICA, como Instituto de Tránsito y Transporte, como la Fiscalía y nosotros igualmente dando la información y coordinando las diferentes tareas que tenemos que estar pendientes para pedir y mirar cómo se están haciendo. Para don Joel Parra, representante de Fenalco en Arauca, hasta el momento no se han visto grandes resultados. Yo sé que hasta la presente todavía no se han visto grandes esfuerzos integrales que son los que esperamos que vengan en los próximos días que ya se están igualmente coordinando. Las llegadas de las motocicletas venezolanas se han incrementado en un 50%. Es un problema gravísimo, en Arauca tiene un parque automotor que llega a los 30.000 motocicletas, por ejemplo, de las cuales la mitad son de procedencia venezolana y que están en Arauca en forma ilegal porque ya no hay ninguna justificación para que se diga que por la ley de fronteras tienen esta estabilitación. Ya no está porque desde hace más de dos años no hay ninguna apertura del puente para que vengan estas importaciones de estas motocicletas. Por la falta de los SOAT de las motocicletas venezolanas, están abriendo un gran hueco fiscal en el Hospital San Vicente de Arauca cuando se presentan accidentes con estos vehículos. Hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que la volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía, Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro del Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche, Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el Relleno Sanitario Las Garzas, Frecuencia, Domingos. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR-ESP. ¿Qué tal mis amigos de Arauca? Les saluda Wilton Gámez. Yo me comprometo. Yo, Carlos Rico, me comprometo. Yo, Milena Benítez, me comprometo. Hola, ¿qué tal amigos de Colombia, el Llano y Arauca? Soy Daniel Baldrón, su artista de música llanera. Y me comprometo con la seguridad vial. Y este próximo fin de semana se podrían conocer los avales para los candidatos a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Las hojas de vida que ya fueron enviadas a Bogotá pasan su último filtro a nivel nacional. La coordinación del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca escogió a las tres personas que integrarían la lista a la Cámara de Representantes por esta región del país. Tres de los seis inscritos renunciaron a sus aspiraciones. Este proceso se dio en cumplimiento de la resolución 25 y 26, resoluciones internas emanadas de la Dirección Nacional, donde nosotros el día 6 de noviembre del presente año, cumplimos con un paso de hacer unas entrevistas a los precandidatos prediscritos, donde se presentaron tres precandidatos. En el caso del señor Edgar Guzmán, pues se presentó, pero no llevó hoja de vida, no se le hizo la entrevista. En el caso del doctor José Romero, no se presentó, ni a través de la dirección departamental presentó la hoja de vida. Tengo entendido que la presentó a través de la Dirección Nacional, y en el caso del doctor Ramiro Silva, quien sí previamente había manifestado desistir de la intención de querer continuar con el proceso. Ante la Dirección Nacional de Centro Democrático, se propusieron los nombres de Daniel Linares, Vicente Carreño y Luis Emilio Tobar. El día 7 de noviembre, el suscrito se presentó ante la Dirección Nacional, donde, frente al doctor Daniel García y donde el doctor Francisco Santos, se propuso los nombres de Daniel Linares, de José Vicente Carreño y Luis Emilio Tobar, para que fueran las personas que integraran la lista a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca. A la fecha de hoy, pues estamos a la espera, en el transcurso de esta semana, que la Dirección Nacional saque la resolución, pues finalmente con los avales otorgados. Algunos militantes del Centro Democrático están inconformes con los tres nombres de los precandidatos. Pues yo la verdad no conozco, pero siempre ha habido oposición a la terna, siempre ha habido oposición en las colectividades políticas, siempre hay diferencias. Por parte de la Dirección Departamental, en cabeza mía, pues tengo la tranquilidad de que los procesos se han hecho en debida forma, en la debida manera legal. Nosotros notificamos absolutamente a todos los representantes del directorio, así como a los candidatos. Entonces, por ese lado, pues nosotros estamos tranquilos. Y como le digo, yo pienso que aquí lo que hay que hacer es propositivos. Hay un grupo de personas que integran el Partido Centro Democrático de Narauca que pues no son ni propositivos, pero solamente se dedican a cuestionar lo que la Dirección Departamental hace. Entonces nosotros frente a ese tema nos limitamos simplemente a trabajar y estamos trabajando, estamos recorriendo los municipios. Los avales del Centro Democrático se podrían conocer este fin de semana. Considero que por el cronograma electoral que existe hoy en día, pensaría yo que de aquí al viernes, en cualquier momento de aquí al viernes de esta semana, ya tiene que haber resolución de avales porque las inscripciones como tal van del 7 de diciembre al 11 de diciembre. Entonces, en ese orden de ideas, pienso yo que esta semana ya queda definido el tema de avales. Las tres hojas de vida están pasando en este momento por los filtros de la Dirección Nacional del Partido Centro Democrático.